Esto es Brawl Stars Supercell ha desactivado el evento de la hipercarga Ese mismo evento que nos iba a regalar una hipercarga nueva Ahora, ¿cuándo volverán a lanzar nuevamente ese evento? Desde muy temprano Supercell Brawl Stars ha lanzado la actualización Esa actualización donde en principio llegaría el evento de la hipercarga Caos de hipercarga Y claro, miles de jugadores como siempre estuvieron trasnochándose desde a primera hora Esperando que el juego cambie Que cambie el lobby, que lleguen las skins de Brawl Stars Que lleguen las hipercargas en la tienda Y sobre todo, que llegue el evento de hipercarga Porque todos sabemos que tal y como lo dijeron en la Brawl Tag Ese evento nos regalaría una nueva hipercarga Y más porque íbamos a poder testear, comprobar Qué tan bueno están esas hipercargas nuevas que están llegando Para otros seis Brawlers Sin embargo, los mismos jugadores que estuvieron esperando Pues se toparon Yo no, porque estuve durmiendo La verdad estuve esperando, pero ya no pude más y me dormí Pero sí hubo muchos jugadores de todos los servidores De todas las regiones del mundo Esperando que llegue esa actualización Sin embargo, ahí nunca nadie se imaginó Que este mantenimiento que lanzaron Iba a durar más de seis horas Más de seis horas Yo honestamente no recuerdo un mantenimiento de esa magnitud O sea, sí, ya que A ver, hace poco Cuando llegaron actualizaciones por temporada Pues los mantenimientos duraron más de tres horas Pero nunca es mismo tiempo que ha durado este mantenimiento Sin embargo, claro, estamos en América Y por ahora es de día Sin embargo, en Europa ya es de noche ¿Y qué tiene que ver eso? Pues que ellos en principio Ya estaban trabajando para corregir Todos esos bugs que se fueron generando Por la llegada de la actualización Sin embargo, ninguna corrección que lanzaron Pudo corregir los errores tan persistentes Que tiene el juego Incluso ahí estuvieron avisando Minuto a minuto Cómo iba el juego Hasta incluso chicos Vi en una publicación Que ya luego después lo vamos a analizar Donde vimos a Dani Explicar que los errores O que básicamente Esos errores Ya se habían corregido Y que se podía ingresar al juego Cosa que en estos momentos No se puede Ya que en mi caso Yo uso Android Y estoy muy seguro Que la mayoría Que ve mis videos Usan el mismo sistema que yo Probablemente Algunos jugadores Que ve mis videos Y que estén suscritos al canal Tengan iPhone Pero son muy pocos No sé No sé Cómo irán ellos Así que comenta Si tú tienes ese sistema iPhone Si estás jugando O también tienes Ese problema Porque Está de más preguntar A los que tienen El mismo sistema que yo Android Cómo les está yendo ¿Verdad? Sin embargo Hace una hora En mi último video Mostré que El evento de hipercarga Y las partidas En modo de juego Que otorgan trofeos No se puede jugar Básicamente En ambos eventos El sistema del juego Carga y carga Carga y carga Y carga Y carga O sea No te deriva una partida No puedes jugar Se puede ver la tienda Las skins de Brawlowin Las hipercargas Nuevas hipercargas Pero No se puede jugar el evento El tan ansiado evento Que muchos querían jugar Y que incluso Muchos estaban esperando Que el mantenimiento Termine Para completar También sus misiones Y no pueden hacerlo Porque Como dije El evento De modos de juego Que otorgan trofeos No se puede entrar No se puede jugar Pero esto O sea Básicamente chicos Desactivaron El evento De caos de hipercarga Acaban de desactivar El evento De caos de hipercarga Ahí como ustedes Pueden ver No se encuentra Flameando De color morado El recuadro Donde se selecciona Que evento jugar Y si entramos chicos Básicamente No aparece El evento De hipercarga No aparece Ahí solo tenemos O tengo los modos De juego Liga estelar Que aún quedan 8 días Para que finalice Y los mapas Del creador de mapas Pero ¿Dónde se encuentra El evento De caos de hipercarga? No está Lo acaban De desactivar Ellos aquí se pronuncian Ante todo esto Que está aconteciendo No quiero maldecirlo Pero Estamos de vuelta Sin embargo El evento De hyperchar And glitch Tuvo que desactivarse Por el momento Madre mía chicos Nos quedamos Sin ese Nuevo evento Que trae La temporada 21 El equipo Descansará Ahora Y veremos Como podemos Solucionarlo Mañana O sea Mañana Mañana estaría Llegando Lo más probable Esperemos que Esos errores Esos bugs Que continúa Teniendo el juego Ya lo puedan Corregir Para que Ahí puedan Meter Con mayor libertad Con mayor Bueno Sin ningún Problema El evento De hypercarga Así es El evento De hypercarga Fue desactivado No sabemos Hasta que hora Ya que A ver Ellos dijeron Mañana Como adelantó Hace un momento Ellos están Básicamente Ahora mismo Ya durmiendo Desactivaron Eso Que obviamente Da problemas Correcto Justamente Como dicen Ahí El equipo Descansará Para luego Después Reincorporarse A su centro De labor Para darle Solución Para encontrar Esos bugs Y que Obviamente Chicos Ese bug Del evento Está acarreando Para que Esos errores Infelizmente No se puedan Corregir Van a tener Que hacer Muchas Pero muchas Muchas Maravillas Gente Y esos errores Hasta el momento Yo no puedo Entrar al juego No puedo jugar Nada No sé Si ustedes Tampoco Yo tendré Que esperar Algunas horas Quizás Para ver Si puedo Entrar A jugar Comenta Si tú Continúas Teniendo Esos problemas Lamentablemente Chicos El evento De hipercarga Por primera vez En la historia Del juego En la vida Del juego Ha sido Desactivado Ahí En algún Momento Tuvimos Algo Parecido Recientemente Con la llegada De Willow Pero Después de eso Que yo recuerde Nada más En fin Chicos Repito Continuaré Trayendo Videos Al canal Si ellos En caso Publican Algo Nuevo Y si no Pues de igual Manera Continuaré Trayendo Videos Para explicar Con mayor Amplitud Con mayor Detalle Y fundamento Que está pasando En el juego Y cuando Volverá El evento De hipercarga Al juego Que por lo visto Podría llegar Mañana Pero no sabemos A qué hora Exactamente Dejen sus comentarios Comenten Acerca de esto Y qué es lo que En estos momentos Pueden hacer En el juego O no Como ya lo dije Voy a intentar Entrar Entrar a jugar Espero que Ya pueda Hacerlo Voy a ver Si desinstalo El juego Y lo vuelvo A reinstalar Para poder Al menos Ganar unas copas A esta hora De la tarde Espero que hayas Disfrutado De este video Déjamelo saber Con un me gusta Y una suscripción Y siempre Dejando tu comentario Del tema Que hemos conversado Hoy Asegúrate De seguirme En todas mis redes Sociales Que las dejaré En la descripción Y nada Gracias por mirar Tengan un resto De su día Absolutamente Fantástico Nos vemos mañana Bye bye